En vivo hasta Expo Cruz con Edmundo Gutiérrez, 340.000 personas lo visitaron. No a él, sino a Expo Cruz. Además de eso, 70.000 fuentes de empleo y millones de dólares en movimiento. Edmundo, ¿qué pasa allí a esta hora de la mañana? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Fernando. Y bueno, el movimiento que hemos visto todos estos días de feria hoy está muy, pero muy tranquilo. Por ejemplo, ¿saben qué? Cerca de las 2, 3 de la mañana ya terminó la feria, cerró en su último día. Y ahora, por ejemplo, estamos acá en el sector pecuario. Está todo de verdad muy tranquilo. La gente ha dicho, vamos a descansar. Hemos trabajado muchísimo este fin de semana también. Y más tarde ya vamos a ver qué hacemos con los animales, con los vehículos, con todos los stands que se encuentran armados y montados. Y bueno, también hoy a las 10 de la mañana vamos a tener una conferencia oficial para anunciar los resultados y el movimiento económico que tuvo esta versión de la Expo Cruz, tanto aquí en el predio ferial como también en la rueda de negocios que se llevó durante 3 días en Caínco. Pero todo apunta a que se rompieron todos los esquemas, se rompieron las expectativas que teníamos de esta feria del reencuentro. Obviamente, tomando en cuenta la situación de pandemia que se vivía, pensaban muchas personas que tal vez no iba a ir mucha gente, que muchas empresas tal vez no iban a participar, pero de hecho fue todo lo contrario. Y anoche nosotros que estuvimos aquí en la feria pudimos constatarlo, porque ¿sabe qué? Las avenidas, no se podía ni caminar casi, no se podía ni caminar, los pabellones también estaban repletos de personas que llegaron a visitar familias, más que todo, ¿no? Aprovechando el domingo, último día, así que nada. Como hemos visto ya, por ejemplo, acá en esta hilera ya se han llevado al ganado. Y así algunas cabañas ya van sacando también sus animales, ¿no? Poco a poco. Más que todo, el movimiento va a comenzar hoy a partir de la media mañana en adelante, durante toda la semana, porque ya las empresas empiezan a sacar sus productos, entonces vamos a tener también bastante movimiento. Pero a esta hora de la mañana, los responsables han preferido descansar, Fernando, y se entiende, ¿no? Es justo y necesario, definitivamente el mundo. Ayer veíamos que realmente el movimiento era sin igual en la última noche de feria, te agradezco el mundo. Pero yo quiero que, por favor, usted preste atención. ¿Sabe qué le digo? Habían seis, siete cuadras a la redonda en las que no se podía estacionar de tantos vehículos que había. Así se vivió la última noche de Expo Cruz 2021. Este año la Expo Cruz rompió todos los esquemas que se habían previsto y nos dejan imágenes como esta. La avenida principal totalmente repleta y día tras día fueron llegando más visitantes acá a la Expo Cruz, llenando de éxito esta feria del reencuentro y también a los stands que en ella participaron. Así que le vamos a mostrar en esta última noche de feria cómo se divierte la gente. Señora, me la hicieron bailar, ¿no? Sí, muy alegre y feliz. Disfrutando el último día de feria. Claro que sí, divirtiéndonos todos y familia. ¿Familia con quién? ¿Está en su vida? ¿Con mi hermana? ¿A su hermana? Sí. ¿Qué les ha parecido la feria? Muy bonita, muy interesante. Se ve que está progresando Santa Cruz. Y la fiebre del TikTok también se apoderó de la feria. En varios stands hemos visto a TikTokers bien reconocidos. Poder compartir con sus fans también es algo nuevo, pero que ha pegado muchísimo en esta versión de la Expo Cruz. Bueno, estuvieron compartiendo con sus TikTokers favoritos también, ¿no? Obviamente, es Charlie. Charlie es Charlie. Charlie es Charlie. Nadie lo iguala. ¿Estabas nerviosa? Demasiado osigo todavía. Están reinventando con este tema del TikTok que ha pegado mucho también los stands, ¿no? Sí, sí. Lo mejor de todo es que todas las empresas se están reinventando y se están modernizando. Tienen que saber que ellos también tienen que, digamos, capturar lo nuevo en las redes sociales, ¿no? Entonces, por eso es el éxito, yo creo también. Todos sabemos que es un trabajo cansador, pero yo prefiero estar a mil con el cariño de la gente todo el tiempo sin parar a estar parado aburrido. Entonces, me encanta. Sobre todo, destacar muchísimo en los emprendimientos, ¿no? Porque sin duda la pandemia afectó muchísimo al sector empresarial, pero las fabricaciones bolivianas no se quedaron atrás, no se quedaron al margen y dijeron, no, nos vamos a poner en Expo Cruz y en esta oportunidad... Alestán, ¿cómo les fue? Excelente. La verdad que el día 24 fue nuestro mejor día y también celebramos a lo grande porque fue el aniversario de nuestra bella llamada Santa Cruz. Bueno, se rompieron los esquemas entonces, ¿no? Sí, batimos récord, de verdad, en ventas. Estamos muy agradecidos y eso también demuestra la aceptación de los bolivianos apoyando la industria boliviana. Y miren de bien que les ha ido algunas empresas que incluso esta, que es la que vende los tradicionales packs de galletas que todo el mundo lleva en la Expo Cruz, ya se acabaron en todos sus estantes. Bueno, el pabellón emprendedor sale adelante, ¿cómo les ha ido en estos 10 días? Bien, de acuerdo que bien hemos tenido buena aceptación del público en cuestión de nuestros productos cosméticos artesanales. Es la primera vez que nos presentamos con esta línea en la feria, pero como marca segundo año. Y nuestros productos han sido muy aceptados por los cruceños, les ha agradado bastante los vinos, los inganis, como hemos traído variedad de productos, bueno, creo que nuestros clientes se han ido muy satisfechos, ¿no? Es importante, ¿no? Apoyar la producción nacional. Sí, ahora más que nunca debemos aprovechar, aprovechar de apoyar a reactivar la economía nacional. Bueno, ¿qué más? Comprando productos locales, productos del país. Y bueno, definitivamente acá en la Expo Cruz no hay forma de aburrirse. Usted pudo encontrar en estos 10 días de todo para todos. Pero bueno, ya esperamos dos años para reencontrarnos en esta feria. Esta vez solo será uno, así que ánimos y a esperar la siguiente versión. ¡Adiós!